Yo no soy nada especial Pero si puedo yo decir Que soy la hija de un rey Allí en el cielo está mi hogar Una mansión donde morar Yo por toda la eternidad Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor Jesús Eres el ser más hermoso y más especial Y quiero que sepas Que soy muy feliz caminando contigo Te amo con todo mi corazón Yo no soy nada especial Pero si puedo yo decir Que soy la hija de un rey Allí en el cielo está mi hogar Una mansión donde morar Yo por toda la eternidad Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor Aunque tú digas no es verdad Pero muy pronto volaré A ese lugar donde está El rey de reyes del Señor 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 Aunque tú digas no es verdad El rey de reyes del Señor 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 El rey de reyes del Señor